Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias del portal telenor.com.do. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Inmediato iniciamos con las informaciones. En el plano local, el empresario Franklin Romero, director general de Premium Latin Music, dijo estar sorprendido y satisfecho luego de la nominación del grupo Aventura a los premios Billboard, luego de la disolución de la agrupación hace seis años. Cuestionado sobre un posible regreso de la agrupación bachatera, indicó que todo es posible en el negocio del entretenimiento, ya que según dice, hay un público que compra los reencuentros, por lo que es una posibilidad de que Antonio Romero Santos y sus ex compañeros se reúnan nuevamente ya sea para un álbum o una gira. Fue satisfecho porque pudimos ver que en esos seis años nosotros nos mantenemos en el billboard con una producción que hicimos y justamente ser nominados los billboards quiere decir que estamos activos. Nosotros no podemos dar cuenta justamente por los royalties, las regalías que recibimos a través de ASCA, BMI y los mismos billboards de que estamos activos. Pero no pensábamos que no iban a realmente a nominar a unos premios y dos nominaciones justamente de un tema y del álbum. En el plano nacional, una cantidad indeterminada de personas fue asaltada en la tarde del pasado miércoles en el Parque Las Praderas, ubicado en la céntrica Avenida Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional, por parte de hombres armados. El hecho fue confirmado por la Policía Nacional a través de su vocero, Frank Félix Durán Mejía, quien dijo que el asalto lo ejecutaron tres individuos, dos de los cuales ya fueron apresados y están siendo interrogados. En las redes sociales se está rumorando que las víctimas fueron 35 personas. Había muy poco personal de seguridad o no había ninguno, no aparecieron supuestamente ninguno. Que atracaba muchísimo y por eso nadie viene con cosas importantes. De hecho yo no traigo celulares ni nada. Con relación a este hecho se encuentran prófugos y se trabajan en la búsqueda y captura de estos individuos. Unos tales Guajiro, Jordan y el abuelo. Estas personas empujaron a algunas 11 personas en ese lugar. Un hecho que aconteció ayer como a las 4.30 de la tarde. En el plano internacional, tres funerarias demandarán al líder de la iglesia Aleluya Ministries International, Alf Lugau, argumentando que fueron engañadas porque prestaron sus servicios y productos durante la ceremonia, sin saber de qué se trataba. Durante una prédica transmitida por YouTube, un hombre supuestamente muerto estaba en un ataúd, rodeado de decenas de personas y algunos familiares que aseguran que había muerto tres días antes y luego de varias oraciones, el pastor lo tocó con sus manos al difunto, quien se levantó impresionando a todos los asistentes. Estas han sido las noticias más relevantes del portal Telenor.com.do. Antes de finalizarles, recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de notificaciones y seguirnos en las redes sociales arroba Telenor.com.do en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.